Yo nací en Felicia, pero viví muchos años de mi vida, los primeros treinta y pico de años, en Santa Clara de Buenavista. Después me fui a vivir a Santa Fe y al poco tiempo me fui a vivir a Rincón, que es donde vivo ahora. Yo empecé a escribir de grande, hice todo al revés, les digo yo a los chicos. Primero fui mamá, después empecé a estudiar y después empecé a escribir. Y creo que casi se fueron entrelazando las profesiones de escribir y de contar, punto, ¿no? Empecé inventándoles cuentos a mis hijos, les contaba cuentos inventados. Entonces después los empecé a escribir para no olvidármelos. Y bueno, siempre me atrajeron esas dos cosas, ¿no? El escribir, el crear, pero también el narrar y tener al otro frente a uno. Porque bueno, cuando uno escribe está en soledad. En cambio cuando uno cuenta lo hace con el otro, ¿no? ¿Cuánto hace que visitás, digamos, bibliotecas o escuelas contando tus cuentos? Y yo hace que cuento en forma profesional desde el año 95. Y que publiqué mi primer libro en el año 93. ¿Y cuántos libros llevas a escribir? Llevo más de 20 libros publicados y bueno, se siguen publicando. Este año ya van a aparecer otros. Ahora mismo, este año, antes de terminar el 2011, van a salir dos libros más. Uno en Ecuador que gané un primer premio hace poco y uno acá en Ediciones Colibus. Contanos, ¿qué es lo que tiene esta experiencia de contar cuentos a los chicos que la hace única? A mí no deja de asombrarme pese a los años que hace que cuento lo que uno moviliza y lo que uno despierta en el otro, ¿no? Cuando los nenes, cuando termina el espectáculo y los chicos son tan puros y tan sinceros y vienen a abrazarme y a besarme, yo digo, ¿cuántas cosas que uno movilizó con ese cuento sin saber a dónde llegó? Por eso yo siempre les digo a los padres, a los maestros, que es tan importante contar, que es un arte que hay que rescatar, revalorizar, que la tecnología es importante porque todos la usamos, pero que no se tiene que terminar ese espacio de encuentro de una persona con otra, ¿no? Alicia, estuviste viviendo en España también. Sí, estuve ya hace unos años atrás viviendo más de un año en España. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Fuiste allá a realizar lo mismo que hacías acá o fue más bien...? En realidad me fui con un proyecto, con una editorial, a hacer un trabajo para ellos. Trabajé con un equipo de mujeres, éramos muchas mujeres, trabajando sobre un proyecto pedagógico en el cual yo escribía cuentos, pero después me quedé viviendo allá y realicé otras actividades, donde también narré y seguí escribiendo, pero hice otras actividades fuera de eso, más aventureras, y que me sirvió la experiencia para escribir una novela que después se publicó en España que se llamó El Nuevo Mundo, se llama.